Bueno, saludamos a Kenny Kunikan, Kenny, un saludo para usted hasta Japón, para hablar un rato de todo este tema y su aventura por esos sectores de Japón, esta semana, bueno, hoy domingo, aquí en Canal 2, lo estamos presentando, y en Deporte Monumental, con toda la información y lo que pasa con usted y con su equipo, y por supuesto con Japón, que esta semana ha sido lastimada por un terremoto, ¿verdad?, pero que no le tocó a usted, un saludo para usted, Kenny. Un saludo, Juan, sí, sí, el terremoto fue muy largo donde estoy yo, no sentí nada, solo vi las noticias de Costa Rica porque aquí no me di ni cuenta. Bueno, cuéntanos, pero ¿cómo se vivió? ¿Ahora sí ha visto un poco más? ¿Se ha dado cuenta lo que ha pasado? No, 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 es que casi no veo televisión nacional acá en Japón por el idioma, que no me gusta, prefiero mejor estar en la computadora, en internet y tener la posibilidad también de poder ver noticias de Costa Rica. Ah, bueno, ¿le ha servido de entretenimiento entonces el internet para poder estar viendo los canales aquí, viendo, escuchando a Monumental, por supuesto, y todo lo que le informa al Canal 2 también? Sí, claro, por medio del internet es muy, muy, muy fácil poder darse cuenta de todo lo que está pasando el país y todas las noticias al pie de la letra. Bueno, Kenny, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido esa vivencia por los sectores de Japón, conociendo que ahí es extremadamente el estrés que se maneja, el trabajo, la gente que se suicida, el mundo diferente que es Japón a Costa Rica para usted? Sí, claro, los primeros 15, 22 días fueron muy difíciles para mi persona por el factor del clima, que era muy frío, cuando llegué estaba nevando y así me tocó entrenar, la ropa muy pesada porque es ropa térmica, pero así tuve que empezar a entrenar y así fue, y así fue que fui cada día, cada día obteniendo una ilusión más y trabajando fuerte para abrirme un campo y para poder ser tomado en cuenta por el cuerpo técnico. ¿Cómo ha hecho con el idioma? Diríamos nosotros que tal vez es una de las situaciones más difíciles para un extranjero en Japón, por lo que ellos poco hablan el inglés y realmente el español no sé cómo lo manejarán. Bueno, es impresionante porque ellos acá están estudiando mucho español, aparentemente los japoneses están viajando mucho a Europa, a España a aprender el español, pero la facilidad que tengo ahora, gracias a Dios, es que yo tengo un traductor, entonces él está conmigo normalmente las 24 horas de día está disponible para lo que yo necesite, por si algo, si me pasa algo, yo puedo llamarlo a él para que él venga al apartamento y estar a mi disposición. Bueno, él le ha estado ayudando, no sé si quiere ahí cortar un momento el teléfono. Sí, pero... Sí, a ver qué pasa. Aquí estamos conversando con Kenny Cunigan, por favor, que ahorita está en Japón. ¿Quién es? ¿Quién me puede estar llamando? Yo creo que es el representante. Ah, bueno, decíamos, Kenny, en esta conversación, entonces el traductor está al momento y para lo que lo necesite. Sí, 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 él está... parece un jugador más porque está en la cancha, está dentro de la cancha conmigo, para lo que... el cuerpo técnico me quiere dar alguna indicación, siempre está él conmigo para lo que yo desee. Ah, qué interesante. ¿Y el técnico qué nacionalidad es? No, él es japonés, el técnico, todo el cuerpo técnico son de acá, de Japón. ¿Cómo se guía? ¿Cuáles palabras ha aprendido ahí para que nos cuente un poco? O por lo menos nos hable alguna de las palabras que ha aprendido, por lo menos para entender al técnico y a lo que pasa en el terreno de juego. Sí, primero que todo para... son palabras, lo principal, lo que es buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, señor, son palabras, lo primero que me han enseñado, porque cuando yo llegué acá lo primero que me dijo el club que si yo desearía aprender a hablar es japonés, y yo dije que sí, que yo iba a tener bastante tiempo para poder aprender. Ah, bueno, ¿y cuáles son? ¿Aló? ¿Sí? Fernando, lláveme en cinco minutos, es que estoy en una entrevista aquí como monumental, déme, ¿qué, unos diez minutos? Sí, bueno, vamos, nos da tiempo unos cinco minutos, decíamos que ese manejo del idioma es lo más difícil, ¿tiene compañeros que hablan español? Sí, porque hay unos compañeros que han jugado en España, hay otros que han jugado en Brasil, manejan un poquito el español, repito nuevamente, ellos están estudiando español, la mayor parte como que les gusta el idioma, y entonces ahí yo me, yo me comunico con ellos por, 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 muy poco, hablan muy poco, pero yo ahí les enseño a ellos, les corrijo y ellos también me corrigen lo que es japonés. Bueno, y Kenny, este, lo conocen ahí en el, en Tutori, en la ciudad, es una ciudad pequeña realmente, pero cuando va al supermercado, ¿qué hace? Este, la gente lo conoce, o el fútbol ahí pasa por, por muy largo de la gente que le gustan otros deportes. No, no, aquí el, el, el deporte, el deporte número uno es el béisbol, aquí pasa, pasa por alto el, 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 el béisbol sobre el, sobre el fútbol, lo más que me pueden es conocer por el color, porque no hay, no hay ningún negrito por acá, entonces, por, eh, que la gente se le quede a uno viendo extraño por, por el color de uno, pero, pero es normal en, en ellos, pero pueden haber 100 futbolistas, en, en, en una parada de autobús y, y llega un béisbolista que la gente le reconoce al béisbolista. Bueno, y imagínese usted qué interesante, ¿verdad? Y, eh, bueno, ahora, este, eh, ¿cómo va a ser? Tengo entendido que va a llevar a su niño, a su esposa, no sé si tendrá que hacer una cita con la escuela, o cómo va, lo va a meter a la escuela, ¿qué va a pasar? Sí, porque ellos manejan otro tipo de, de, de requisitos acá, yo tengo que hacer una, tengo que, en estos días tengo que ir a una, a entrevista, creo que es la otra semana que tengo que ir para poder matricular a, a, a mi hijo, eh, que en pocos días ya viene mi hijo y mi esposa para acá, entonces, tengo que tener ya todo preparado para cuando él, para cuando él llegue, ya tener todo listo para la escuela. Bueno, en estas convocatorias de la Selección Nacional, ¿cómo va a ser? Este, bueno, ya, ya, ya fue convocado ahora por Pinto nuevamente. No, no, este, bueno, la última, la última convocatoria fue contra Galeses. Eh, para mí va a ser muy difícil ahorita otra vez porque no hay fechas FIFA. No, el fecha FIFA no va a venir, no creo que venga. No, yo solo cuando, cuando es fecha FIFA yo pueda ir porque si no es fecha FIFA va a costar mucho que, que yo pueda ir porque el club cuesta mucho que lo sea uno. Entonces, en esta que vienen no lo es, entonces usted no va a estar presente con la Selección. ¿Eso usted lo había conversado con Pinto? Sí, él ya, él, 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 incluso, él fue el que, que nos manifestó eso a todos, que, que los que estábamos afuera, que, que, que la próxima convocatoria iba a ser con jugadores con colegas nacionales. Ajá. Porque no era, no eran fecha FIFA y, y si cuando no es fecha FIFA, lógicamente que los clubes no los ceden a uno. Entonces, solo cuando es fecha FIFA, pues posiblemente si los toman en cuenta a uno que sí lo pueden llamar. Bueno, Kenny, yo me he preguntado mucho eso, ¿por qué Kenny y Kunigan hasta ahora en la Selección y hasta ahora en Japón se mezclaron las dos cosas juntos o en el extranjero? ¿Usted lo ha pensado eso, sí? Sí, sabe Juan, que, que no tengo, no me, no he tenido ni tiempo para pensar que, que, que por qué yo en la Selección, que por qué yo afuera. Yo siento que eso son bendiciones de Dios y Dios, eh, me dio esta bendición ahorita, eh, solo él sabe por qué, por qué me la dio hasta ahora. Pero yo sí le doy gracias a Dios por, por este momento que, que, que estoy viviendo ahorita, por, por lo que me ha dado, por esos momentos en la Selección que, que yo siempre, cuando voy a la Selección yo lo disfruto porque eso es un privilegio de cualquier jugador. Bueno, Kenny, este, pero es un momento importante, usted lo quiere aprovechar, es decir, tiene que buscar una clasificación, tiene que jugar con la Selección, en los momentos de convocatorias importantes y oficiales va a estar con la Selección porque Pinto lo ha escogido. Yo una vez le, le, le hacía una broma a una, a una amistad mía, allá en San Carlos cuando estábamos que, 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 que cuidado que, que, que yo me iba de aquí, yo iba afuera del país y cuando, y cuando regresaba del país que iba a regresar a la Selección. Bueno, yo en broma, en broma, yo vacilando, las, las cosas posiblemente se puedan dar, pero a veces, a veces, como decía mi abuelo, a veces hay que llamar las cosas, a veces hay que llamar las cosas y las cosas, cuando uno las llama tanto, de repente le llegan a uno y cuando le llegan a uno tienen que, que saber aprovecharlas. Bueno, este, bueno, ya ahora con la, con la familia va a ser un poco diferente porque los va a tener ahí, van a estar cerca suyo, entonces me imagino que se va a sentir más acompañado o la soledad ha sido un momento primordial para aprovechar y analizar tantas cosas que pasan en la vida de una persona. Sí, yo creo que, que la soledad me, a veces a una persona le, como que le senta bien. Yo leía en una, en una entrevista de Messi que él, que él decía que, que el amigo de él, el amigo, el mejor amigo de él que era la soledad y no, no le entendía yo por qué él había manifestado eso. Ahora, eh, yo entiendo, eh, a veces la soledad es buena para una persona porque lo ayuda a uno a reflexionar, a pensar y hablar entre, entre uno mismo, estar en chuparés, este, a veces le senta bien a una persona. Bueno, Kenny, hablemos un poco de, de, del equipo, cómo es el equipo, cómo es el campeonato ahí, lo que está pasando y si ha jugado o no ha jugado. Tengo entendido que como ya estaba en la selección, no había podido jugar usted el primer partido, todavía andaban en pretemporada y realmente está iniciando eso. Sí, sí, el torneo está iniciando, el torneo empezó el 4 de marzo, eh, el primer, el primer, el primer partido no lo pude, sí estuve en el banco porque sí fui convocado, pero no, no tuve participación, ya en el segundo sí, sí, sí tuve participación porque estuve ya entrenando más con, con el equipo, pero el torneo aquí es largo, es, es, es muy largo, empieza en marzo y, y termina en diciembre, entonces es, el, el año va a ser, eh, eh, en largo y voy a, voy a, voy a, voy a, voy a competir. Todo el año, yo es primero. Bueno, a nivel de, de, futbolísticamente, lo que estamos hablando ya de equipo, cómo son ellos, eh, diferente a, a nosotros, eh, me imagino que son técnicos, pero atolondrados, me parece a mí, por lo que yo le he visto a, algunos jugadores japoneses. Sí, 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 ellos son, son, son rápidos, pero, pero muy locos, pero muy locos, son, hay unos que son, son muy técnicos, pero se exceden mucho en, en, en la, en la posición del balón, en, en, no, no son tan, tan, no son tan profundos para, para, para jugar como, 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 como nosotros, que vamos, que vamos rápidamente para adelante, ellos más, ellos tienen más, ellos tienen más posición de balón que, por ahí, a ver, a uno, a veces lo fastidia a uno, que uno se mueve tanto y, que no lo lancen a uno, entonces, ya he, por lo menos, ya he, empezado a tener un poquito más de paciencia sobre, sobre ese aspecto. Sí, es importante que juegue usted como titular por, por la selección, ¿verdad?, porque es necesario ser titular de un equipo para poder jugar bien en la selección. Sí, claro, sí, claro, eso es, eso, eso ahorita me tiene preocupado, porque, bueno, está, esto está muy tierno, apenas llevamos dos partidos, pero ya el segundo ya, eh, ya lo pude jugar, aunque sea, un poco, pero ellos, los equipos, los equipos, aún todavía no me conocen, entonces, esa va a ser una facilidad mía, porque, cuando me toque ya, eh, tener más regularidad, eh, constantemente, entonces, yo puedo sacar un poquito más de provecho por eso, porque ellos no me conocen a mí. ¿Ha visto algo de los demás equipos, o todavía no ha visto nada de los demás equipos en el campeonato? Sí, sí, ya he visto, eh, he visto bastantes, eh, aquí se maneja muy profesionalmente eso, lo que son los videos, eh, las concentraciones, eh, antes de, antes de jugar, eh, los encuentros, siempre, eh, tenemos horas de, de video, de charla, entonces, uno va mirando, eh, al rival, y yo, normalmente, siempre, cuando voy a jugar en contra de un rival, siempre, ya empiezo a analizar lo que es la zona de penfía, que, que por ahí es donde, donde yo, normalmente, voy a estar. Bueno, pero, eh, en esta, en esta, en esta situación, este, que se da, Kenny, me imagino que hay temas importantes, le han pasado pachos, cosas curiosas, como decimos los chicos, así, que ustedes, que no se le olviden, de, 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 estar ahí en el vestuario, en la cancha, con los jugadores, le han pasado cosas curiosas. Sí, porque a veces estoy en el terreno de juego, y se me olvida que, que, que estoy aquí en Japón, entonces, eh, ya me he pasado dos veces, eh, con un jugador que, que, que le he dicho, mai, pero tire la bola, y se me quedan viendo, eh, lo más raro, y ya yo, ya he hecho en razón, y, y a eso es el, 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 el traductor es que, que les grita lo que yo estoy tratando de, 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 de decirle. Pero, los primeros días, eran, 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 eran muy complicados. Ellos ya saben decir mai, entonces. Sí, porque mai, para ellos, es, es, adelante, entonces, eh, lo que, lo, lo más que, 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 que les digo cuando estoy jugando, que, para que, para que lancen la bola para adelante, es que les digo, les grito mai, mai, o, 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 porque hay, hay palabras en japonés que son, que son similares al inglés, Juan. Como cuáles, bueno, digan, lo que he aprendido, cuéntenos, por lo menos. Por eso, lo, lo que es, pase, es paz, paz, shoot, remate, es, 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 es algo similar al, 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 al inglés. Es el idioma FIFA del fútbol ese. Es correcto, entonces yo lo, es, 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 normalmente, es igual, pero, un amigo mío, mi hijo, me, me dijo a mí, antes de yo partir para, para Japón, que, eh, en la cancha hay, hay, solo hay un idioma. Y tiene, y tiene mucha razón él, en la cancha solo hay un idioma, y es el, es el idioma mundial del fútbol, en la cancha, solo hay un. Yo digo que, yo digo que pensar y la vista, me parece que, ayuda mucho al idioma en la cancha. Es correcto, porque, porque ellos, ellos, de una vez los, los, los volantes del equipo, ya ellos, ya ellos saben que yo voy siempre al espacio, que ellos dicen que, ya me ven que, que, que yo soy rápido. Y entonces que, que, normalmente ellos siempre me buscan al espacio, porque ellos saben que yo me muevo siempre al espacio. Y, a simple vista, a mí una vez, eh, don Carlos Watson me dijo, cuando usted ve un volante que, que agache la cabeza, pique porque se la va a tirar al espacio. Cuando usted ve que el, el volante tiene la cabeza arriba, no pique porque no se la va a tirar. Claro, cuando usted, que el volante, lo vuelve a ver a usted y agacha la cabeza, cobra porque se la van a poner. Bueno, exacto. Y, normalmente, y, normalmente, siempre me acuerdo de eso, don Carlos. Sí, es pensar la vista y los gestos, o los ademanes, o los ademanes. Esa es una forma de, de, de lenguaje del fútbol, ¿verdad? Bueno, este, ¿y qué? Eh, las que he aprendido, ¿cuáles son? ¿Las que le han enseñado? No sé, ir a la izquierda, ir a la derecha, ¿qué le han enseñado? Bueno, eh, derecha es, 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 migui. Migui es, derecha, a la izquierda, idari, adelante mai, y atrás pusher. Eh, lo que es, bueno, como normalmente enseñamos en las mañanas, o en, en buenos días, es, ohayo. Uh-huh. Y, bueno, ahí se dice. Ah. Sayonara. Sayonara. Arigato, daimas, muchas gracias. Eh, por favor, un guys más. Sí más es, como, como señor o señora. Oiga, está aprendiendo bastante, con ese pato alimón, ese es inglés, y ese, está aprendiendo bastante. No, pero ahí, ahí tengo un libro, entonces ahí todos los días estoy pegándole, eh. ¿En serio? La leía todos los días, sí, ahorita se lo enseño. Ah, está estudiando, entonces, aunque sea poquito, pero lo está haciendo. Sí, 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 claro, sí, claro. Ah, no, y ahí. Es muy cansado a veces andar con el traductor para arriba y para abajo, a veces, a veces, a veces, a veces ni lo llamo, a veces salgo así a la calle solo y lo voy al supermercado para desestesar un rato y para que le golpee a uno, para uno recibir un poco de frío también, porque estar aquí metido en el apartamento a veces es muy difícil. Bueno, ahora que esté la doña ya va a cambiar un poco, ¿verdad? Eso, porque entonces ella va a aprender a lo mejor más rápido. Normalmente las esposas aprenden más rápido porque tienen más tiempo. Sí, claro, eh, eh, yo, ella se ha comprado, ella se compró un diccionario en Costa Rica, este, eh, español, japonés. Ah, ya está aprendiendo. Sí, sí, claro, una vez la estoy puliendo porque ya cuando no estoy, cuando estoy fuera de la ciudad y tiene que ir a hacer algún mandado, ir a comprar algo al supermercado, eh, tiene que aprender. Pero lo más provecho de eso yo creo que va a ser mi hijo porque, eh, los, los, los niños a esa edad, todo se les pega muy rápido. Y para mí, él, el va, él va a aprovechar mucho esa estancia aquí, nosotros aquí en Japón, porque en la escuela va a, va a aprender, este, este idioma. y para mí sí lo va a agarrar muy bien. ¿Ha visto que la gente lo ve extraño en la calle o no? Sí, claro, a veces uno viene caminando y la gente se le queda viendo a uno, raro, pero no es común ver a un negro por estos lados de Asia, porque toda la gente es de color blanca, pero seguro ni piensan que es un costarricente, seguro piensan que es un africano o quién sabe qué. No, es que sí los hay, tal vez es que ellos son muy únicos, porque recuerde que Asia y África a través de la colonización hubo mucho negro, entonces en diferentes lugares, en Siria incluso, en los países árabes hay muchos, pero lo que pasa es que tal vez es en el barrio donde usted vive, que posiblemente no vive nadie, entonces para ellos es algo extraño. Un día nos topamos, un día me topé un mexicano, y hasta me dio el número de teléfono que vive aquí con una japonesa, que normalmente no se encuentra uno latino acá, pero sí hay, es interesante porque sí hay, más que todo en Tokio hay bastantes, incluso que en Tokio hay un restaurante de ticos y comida de Costa Rica, por ahí me di una pasadita pero no pude entrar porque iba de tránsito para Inglaterra, pero sí hay un restaurante de ticos. Una vez en Tokio me comí un banano, me costó mil colones, andan igual de caros, el café también, y que son cosas de aquí, es más, eran marcas de aquí, eso ha costado un poco el gasto, la parte económica. Sí, claro, aquí es carísimo, aquí es bastante caro, increíble, aquí es más barato que la capital, aquí es un poquito más barato que la capital, porque yo estuve en la capital unas horas y ahí estuve comparando precios y sumamente caro la capital. Bueno, ¿se gana bien o no se gana bien en Japón para el futbolista? No sé, no sé qué hasta tanto podemos llamar que se gana muy bien, yo en estos momentos, para mí en estos momentos no es normal, para mí es normal, un salario normal de aquí, pero yo quiero intentar hacer las cosas bien para poder llegar a ese tope de salarios, porque aquí se gana muy bien, pero primero hay que hacer un nombre y hay que jugar bien para que otros equipos lo vean aún y uno también poder pedir después. Bueno, se lo pregunto diferente, un futbolista en Japón, ¿cuánto gana diferente a un futbolista de Costa Rica? ¿Dos o tres veces más o qué? Sí, como unas tres o cuatro veces más que en Costa Rica. Es que hay que depender de lo que se gana uno en Costa Rica también, porque ahora en Costa Rica está careciendo de salarios y salarios muy bajos ahora, son contados los jugadores que están ganando, que tengan un buen salario, pero sí se gana, se gana un poco más acá, por lo menos para... Si un futbolista que gana aquí un millón de colones, allá ¿qué gana? ¿Cuatro millones de colones? Como seis millones de colones, seis, siete, ocho millones de colones. Bueno, si sabe economizar es una buena diferencia. La idea es salir, normalmente la idea es uno salir del país para hacerse los ahorritos, y a pesar de que tiene un salario bueno, tiene premios buenos que en Costa Rica no se dan, que aquí por ganar te dan premio, si haces gol te dan premio, si empatas tiene premio. Entonces, es importante porque con los premios uno puede vivir aquí y dejar el salario sin tocarlo. Bueno, Kenny, un gusto, esperando nada más que cuando sea fecha FIFA pueda venir. Me imagino esta convocatoria usted no va a estar porque no es fecha FIFA, pero lo importante es que se va a mantener ahí y que va a poder jugar. Así que un saludo hasta Japón para usted, y aquí en Canal 2 lo saludamos y esperamos en Costa Rica que le vaya bien y que ya ahorita que llegue la señora y el hijo todo le cambie, ¿verdad? Y que siga mucho mejor y que pueda sostenerse allá, Kenny. Sí, claro, un saludo para usted, Juan. Y sí, esperar, ponerle todas las manos de Dios que aquí nos vaya bien. Dios primero, que ese es el único que nos guía por el buen camino. Y Dios primero en poder estar en la selección y cumplir un sueño es poder jugar en la eliminatoria. Bueno, yo me despido así a Lotico. Kenny, pura vida, más. Hasta luego. Y usted me lo dice en japonés. Sí, más. Ok, perfecto, Kenny. Entonces un saludo. Hasta luego, muchas gracias. Por allá, Juan.